¿Estás cómodo? Es que me es que Reagan no ha aguantado. ¿Quieres que lo coja yo? No, lo cojo yo. Es tanta acertiva que a lo mejor a mí me gusta, por favor. La irrupción de Ana Castillo en el cine español va a ser de campanillas. Bueno, ojalá. Bueno, Javier, la tuya ya es de las grandes bastiones de la película. La tuya y como antes te comentaba, antes fuera de micro, que te decía que te gusta más tal, tienes mucha experiencia y mucho éxito. Y por tanto, esta experiencia aquí, ¿cómo la sitúas y cómo la has visto y cómo la has vivido? Es que cuando uno se enfrenta a líneas como las que escribe Paul Labertito es más sencillo. Y si está dirigido por el Seattle Boyain, pues más sencillo todavía. Eso no quiere decir que el trabajo no sea difícil, pero lo hace mucho más... Bueno, por lo menos uno se enfrenta de otra forma al trabajo y ha sido muy placentero, muy enriquecedor. Hemos estado aquí ¿cuántos meses? Dos, ¿no? Aquí yo estuve como entre preparación y la peli como dos meses y medio. Y tenéis una tierra maravillosa, que nos ha cuidado muchísimo y nos han tratado genial. Ha sido una maravilla poder estar aquí. Y el guión y, bueno, el argumento de fondo o los varios que se mezclan, ¿cómo los habéis vivido, no? Porque yo particularmente... La historia está contada casi en un tono fabulesco de fábula o de cuento y es la historia del personaje de Alma, que interpretan a Castillo y que va en busca de un olivo que para ella es muy especial, porque guarda una relación también muy particular con el abuelo y con ese olivo. Y su familia ha decidido vender ese olivo a espaldas de su abuelo y de su nieta. Y inicia un periplo por toda Europa en busca del olivo. ¿Con su tío, Alcachofa? Conmigo y con su amigo, Pepo Ambrós, que interpreta a Pepo Ambrós. Y es una historia que habla de... Para mí la película es como una cebolla que tiene muchas capas, muchas lecturas. Y se habla desde las relaciones familiares a la crisis que ha habido en este país, que más que una crisis ha sido una estafa. Y que la película está llena de personajes perdedores. Habla de muchos ciudadanos como los que conocemos y reconocemos en nuestro país, que han sufrido y de qué manera la crisis. Pero llena de vitalidad, de humor. Y es una película... Sinceramente, de todas las que he trabajado, para mí es la más hermosa en la que he trabajado. Y como espectador la sigo viendo y me sigo emocionando y riendo muchísimo con la película. Y Ciara ha comentado que precisamente tú, luego es el peso de la parte cómica, que eso debe ser complicado cuando narra una historia que... A ver, es un drama. La tristeza del abuelo... Sí, pero no se vive como drama, ¿no? Pero muy cargada, muy emotiva, muy cargada. Muy emotiva, eso sí. Para mí, yo siempre digo que la comedia es mucho más difícil que el drama. Y siempre que en una película con tintes, no dramáticos, pero sí donde hay mucha emotividad, uno tiene que cargar con la responsabilidad de abrir esa ventana y que entra aire fresco a través del humor de la comedia, es muy complejo, es muy difícil. Nos movemos en un alambre muy delicado, ¿no? En ese sentido. Y era una responsabilidad muy grande, pero la responsabilidad la tiene esta mujer. Es que se puede echarse a la espalda una película con un protagonista, una película de Edithi Arbolla Innes, son palabras mayores. A ver, yo estoy muy bien apoyada. Me tocaron unos compañeros que son de high level. Entonces también eso me ayudó muchísimo. Perdona, ¿tú parles en catalán? Sí, yo parlo catalán. ¿Pots parlar un momentet en catalán? Home, claro. Bueno, porque la nueva audiencia, la nueva programación es toda en catalán, ¿no? Pues sí, puc parlar en catalán. Y casi podría hablar una miqueta valencià. Bueno, valencià. Yo soy del Barça, ¿sabes? Sí, lo podría intentar. Lo mismo. Yo parlo todo todo todo, sí. Yo parlo todo todo, sí. Bueno, bueno. T'entén perfectamente, no necesitamos traducción. No, no. Yo creo que es el mismo, ¿no? Sí. Exacto. I tu com has transitat, com diria Javier, com has transitat o com has transitat precisament per esta pel·lícula, gent amb moltíssima experiència i amb molt d'ofici i suposo que això també ajuda molt, no? Sí, això ajuda. Per mi ha sigut sobretot un viatge molt maco. El personatge de l'Alma és un personatge que té un gir molt gran i té un arc de personatge que és preciós i el viatge que emprèn durant la pel·lícula també és un viatge real per ella. Ella comença la pel·lícula sent una manera i acaba sent una altra manera totalment diferent i realment m'aporta per uns llocs molt emotius i de molta comèdia i de molta situació i jo em sento molt acostumada de veure també com fer aquest personatge perquè realment profund i preciós. Igual que se ha hablado de una generación mini, que se ha hablado durante un tiempo de este país, que los jóvenes estaban indolentes ante todo lo que les pasaba, yo creo que el personaje de l'Alma representa una generación que viene pegando muy fuerte y que está en contra del inmovilismo, del inconformismo y que trata de... y eso se ha captado en la política de este país, por ejemplo, con movimientos como el 15M y podría ser perfectamente una persona dentro de una de las asambleas del 15M y yo creo que es una... también es muy importante subrayar eso, que hay como una esperanza o una generación de gente joven que tiene mucho que decir y que hacer por este país. Yo cuando leí a Alma, sobre todo, sentí mucha admiración, porque es verdad que yo a veces tengo la inquietud de intentar hacer cosas, pero ella es una tía que lo hace y me dejó tocada el hecho de... joder, es que tiene que haber gente valiente y es de admirar cómo hay gente que realmente se arriesga y lucha y lo hace. Por eso creo que es muy importante para mi generación ver esta película. Mi pregunta, la que iba para los dos, precisamente, va en ese sentido. Después de hacer el olivo o mientras hacíais el olivo, yo creo que ha despertado en vosotros el compromiso por esa defensa. Hoy en este acto también sé que está ahí. Conciencia. Yo no conocía cómo era la situación y esto me ha dado información y te conciencia un poco más si te das cuenta del desastre que hay en muchos sentidos. No, al hilo de la película la familia vende un olivo milenario que puede llevar aquí dos mil años, ¿no? Y lo vende, como se han vendido tantos olivos, de una forma cruel. Y las raíces de este olivo que se vende, pues tiene que ver mucho con cómo se nos ha vendido también a los ciudadanos de este país, ¿no? Cómo se nos ha desposeído nuestra tierra, cómo se nos ha arrancado de nuestras raíces para vendernos de una forma vil también, por parte de nuestros gobernantes. Nos decía que había muchas lecturas. Y en cuanto a la tierra, al paisaje, es que esta tierra es otro protagonista más de la película. ¿Y de qué manera? Es muy importante. Yo creo que hay un amor por la ecología, por el paisaje. Dice una cosa muy bonita la directora, dice Erboyain, ¿no? Que hay que cuidar el paisaje porque el paisaje somos nosotros mismos, ¿no? Si no te cuidas a ti, pues cómo vas a pretender cuidar el paisaje, o al revés, si no os estáis cuidadosos el día de hoy. Y si os acercáis a mí, para que no alarguemos tanto el brazo también, os agradecemos. Acabo de terminar la película de Agustín Díaz Vianes, Oro, y este verano empiezo el rodaje de La Llamada, que es una obra de teatro que llevo haciendo dos años en Madrid, y este verano empezamos el rodaje de la película. Así que muy contento. Yo de repente estreno Plan de Fuga, un thriller, Assassin's Creed, una película basada en el famoso videojuego, y estoy a punto de cerrar los últimos años. ¿Y Águila? Águila Roja, yo he terminado ya mi periplo, queda una temporada por emitir, y en cuanto a la cadena, que es lo que hace con esa serie, que es un buque insignia, no solo de la televisión española, sino de la ficción nacional, porque en su día fue una serie que abrió puertas para que hubiese proyectos más ambiciosos, como Isabel o, no sé, series de otras cadenas. O sea que yo me tengo mucho respeto y mucho cariño y mucho amor por esa serie.